Espero que se encuentren bien, amigos. En esta oportunidad quería hablarles del bono familiar universal que el día de ayer el presidente Vizcarra anunció debido a que la cuarentena se ha extendido hasta el 10 de mayo. ¿Quiénes son los que clasificarían para este bono? En un primer momento se pensó que aquellos que habían sido beneficiados del bono independiente, del bono rural, del bono yo me quedo en casa, ya no van a percibir este bono. Pero en una entrevista que le hicieron anoche, ya por la tarde, al ministro Ceballos, en la emisora RPP, él anunciaba de que aquellas personas que ya han sido beneficiadas con estos bonos también se verían beneficiadas del bono familiar universal. ¿Quiénes no van a estar beneficiados de este bono? Solamente aquellas personas que están en planilla, que aún siguen laburando y que a fin de este mes van a recibir un sueldo. Es decir, que todos aquellos que este fin de mes van a recibir un sueldo no entrarían como beneficiados del bono familiar universal. También anunció que se está preparando todo para que la próxima semana ya se esté pagando este bono. Es decir, la próxima semana ya usted estaría cobrando el bono familiar universal. Dios mediante, la próxima semana. Esperemos que esta vez sí se cumplan los plazos. Prácticamente se están incluyendo a 6,8 millones de familias, que son el 75% de familias que falta, que sean beneficiadas, que no tienen ingresos, porque han entrado en suspensión perfecta de labores, porque han sido despedidos, porque no pueden trabajar. Entonces, es muy probable que usted también entre en este bono. La manera como se va a verificar si efectivamente estamos dentro de este bono recién va a ser anunciado en los próximos días. Estaremos alcanzándole más información de acuerdo a cómo esta se vaya dando. Hasta la próxima. Dios les bendiga. Un momento amigos, quisiera hacer un alto un momentito. Quisiera pedirte que apoyes este canal, suscríbete, dale like y comparte este video y de esa manera nos estás apoyando. Gracias.